Voy por el mundo borracho y perdido Día tras día me echas al olvido Estoy sufriendo y penando por ti Y tú que nunca te acuerdas de mí Nunca creí que estaba enamorado Desde que te fuiste mi vida ha cambiado Estoy tomando en el mundo y vagando Y tú con todos te andas regalando Voy por el mundo borracho y perdido Voy por el mundo sin rumbo y sin nido Nada me importa si no estés conmigo Que yo también te he dejado en el olvido Bailamos con Gianni Martínez Nunca creí que estaba enamorado Desde que te fuiste mi vida ha cambiado Estoy tomando en el mundo y vagando Y tú con todos te andas regalando Voy por el mundo borracho y perdido Voy por el mundo sin rumbo y sin nido Nada me importa si no estés conmigo Que yo también te he dejado en el olvido I'm not a fan de mi vida ha cambiado en el olvido Y tú con todos te iban en el olvido Y tú con todos te iban en el olvido Gracias.